¡Hola queridos iligurumistas! Sean bienvenidos a su canal Dimensión Ilis Crochet. Yo soy Ilis y espero que se encuentren súper geniales. Vamos a comenzar el video 3 de este proyecto Mafalda Iligurumi del evento Para Siempre Niños. Recuerda que te dejo en la cajita de descripción toda la información de Magic Crafters y quédate al final del video para que puedas mirar la lista de reproducción donde están todos los videos de estos proyectos. Vamos a comenzar. Lo primero que quiero comentarte es que voy a utilizar material acrílico para la parte del cabello. Puedes utilizar también hilaza aunque a mí me parece mejor el acrílico porque es un peso más ligero y lleva muchísimo cabello. Y la otra es que vamos a pintar antes de comenzar a tejer la parte de la nariz. Aquí la tenemos. Yo voy a utilizar un cotonete o hisopo y utilizaré uno de estos bronceadores. Uno que parezca un tono un poquito más fuerte que el de la piel. Yo utilicé este en la primera Mafalda que hice. Así es que lo único es que voy a tomar bien poquito material de aquí. y voy a comenzar a dar toquecitos aquí en esta parte pero con otra parte limpia del cotonete voy a difuminar. Eso me va a ayudar a que cambie de color pero voy aplicando poco. Y bueno así es como va a quedar. Aquí se puede notar un poquito la diferencia entre el tono claro y la parte que coloqué con bronceador. Así es que ya que quedó listo por favor rellena la parte de Mafalda de las piernas. Deja un margen para que lo que sigue no comience a atorarse. Y vamos a la vuelta número 14. Vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Así es que entonces serán 30 aumentos y tendré 60 puntos bajos. Vuelta 15. En esta vuelta voy a tejer 16 puntos bajos, un aumento, 29 puntos bajos, continúo con un aumento y termino con 13 puntos bajos. Al finalizar tendré 62 puntos bajos. A partir de mi vuelta 16 y hasta la vuelta 24 tejí un punto en cada uno de los que tenía. Así es que quedaron los mismos 62 puntos bajos. Esas fueron vueltas de altura. Vamos a la vuelta 25. Aquí yo ya tejí 20 puntos bajos y comencé a tejer una secuencia de una disminución y tres puntos bajos por seis veces. Voy en la quinta, voy a tejer la sexta, una disminución, una, dos y tres. Y finalizo con los siguientes 12 puntos bajos. Así podré obtener 56 puntos bajos. Vuelta 26. Comenzaré tejiendo 17 puntos bajos. Continúo con la misma secuencia de una disminución y tres puntos bajos. Eso lo voy a repetir seis veces. Y finalizo tejiendo un punto en cada uno de los que tengo, que son nueve puntos, para obtener en total 50 puntos bajos. Vuelta 27. Iniciaremos ahora con 13 puntos bajos. Repetiremos la misma secuencia de una disminución y tres puntos bajos por seis veces. Y continuaremos tejiendo 7 puntos bajos. Para obtener 44 puntos bajos. Mi vuelta número 28 será una vuelta de altura. Tejeré un punto en cada uno de los que tengo y seguiré con los mismos 44 puntos bajos. Mi vuelta 29. Tejeré 23 puntos bajos y voy a incluir la nariz. Así es que aquí ya no hay hebras. Todas están totalmente escondidas. Y vamos a tejerlo en tres puntos. Vamos a incluir con el mismo proceso con el que incluimos el vestido y los bracitos. Entonces, un punto de la nariz y otro del rostro. Son tres. Asegúrate de no estar replicando puntos. Y luego continuaré con 18 puntos bajos. Este conteo es mera orientación. Por favor, tú verifica que haya simetría. Colócalo de esta manera. Yo noto que aquí queda bien simétrico. Queda al centro. Hace simetría con esta parte del vestido y las piernas. Así es como voy a darme cuenta que es el ideal donde la coloque. Así es que como te digo, esa orientación pueden ser 23 puntos, pueden ser 24, pueden ser 22. Por favor, checa la simetría para que esto quede en la posición perfecta. Así es que repito, son los mismos 44 puntos bajos. Lo único es que vamos a incluir la nariz aquí. Vuelta 30. Vamos a tejer 14 puntos bajos. Vamos a continuar con una secuencia de un aumento y 3 puntos bajos por 6 veces. Al final nos van a quedar 6 puntos bajos. Vamos a tejer un punto en cada uno de ellos y finalizaremos con 50 puntos bajos. Vuelta 31. Vamos a tejer 12 puntos bajos. Una secuencia de un aumento y 5 puntos bajos por 6 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me quedan 2 puntos bajos. Tejo un punto bajo en cada uno de ellos y termino esta vuelta con 56 puntos bajos. Tejeré vueltas de altura a partir de mi vuelta 32 a la 38. Así que entonces tengo 56 puntos en cada una de ellas. Voy a mi vuelta 39. Voy a tejer una secuencia de una disminución y 6 puntos bajos. Esto lo voy a repetir 7 veces. Al final voy a obtener 49 puntos bajos. Vuelta 40. Vamos a tejer una disminución y 5 puntos bajos. Vamos a repetir esa secuencia 7 veces. Al finalizar la vuelta vamos a tener 42 puntos bajos. Vuelta 41. Tejeré la misma secuencia. Una disminución y 5 puntos bajos. Solo que esta vez la voy a repetir 6 veces. Al finalizar esta vuelta voy a obtener 36 puntos bajos. Antes de ir a la siguiente vuelta te recomiendo que coloques el relleno. Coloca en pocas cantidades y de forma distribuida. Así podrás respetar la estructura que fuimos formando. Así es que de nada servirá que coloques grandes cantidades porque esto no se va a ver bonito. Es un relleno firme pero no confundas que este firme con el exceso ningún punto debe estar abierto. Así es que pues bueno vamos a la vuelta 42. En ella vamos a tejer una disminución y 4 puntos bajos. Al finalizar esta vuelta vamos a obtener 30 puntos bajos. Vuelta 43. Una disminución. Y 3 puntos bajos. Vamos a repetir esta secuencia 6 veces. Al finalizar nos van a quedar 24 puntos bajos. Vuelta 44. Una disminución. Y 2 puntos bajos. Repito esa secuencia de nuevo 6 veces. Para lograr 18 puntos bajos. Vuelta 44. Vuelta 44. Una disminución. Y un punto. Repetir esa secuencia 6 veces. Así vamos a obtener 12 puntos bajos. Para la vuelta 45. Repetir esa misma secuencia. Una disminución. Una disminución y un punto. Solo que esta vez la repetiré 4 veces. Así voy a finalizar con 8 puntos bajos. Va a quedar un orificio super pequeñito. Que será por donde vamos a terminar de rellenar la parte de la cabeza. Y la vamos a cerrar con una aguja. Aguja de canevas sin punta o lanera. Si tienes dudas sobre como cerrar una pieza de amigurumi. Te voy a dejar un link por aquí para que lo mires detenidamente. Una vez ya que esta rellena la parte de la cabeza. La cerramos y todo eso vamos con la parte del cabello. Yo estoy utilizando un estambre acrílico. La verdad es bastante grueso. Lo voy a tejer con un gancho de 4 milímetros. Si tú tienes la posibilidad de utilizar un material como esto súper genial. Si es un poco delgado está bien también. Es un tejido holgado. Así es que no hay lío. Lo que yo te voy a mostrar aquí. Tú debes ir adaptándolo a tu mafalda. Lo primero que vamos a hacer es una cadeneta. Una tira de cadenetas. Que cubra toda esta parte. Vamos a dejar 1, 2, 3, 4. En la quinta vuelta vamos a colocar esta línea. Esta tira de cabello. De aquí yo conté 2, 4, 6, 8, 10. En este punto inicié mi tira. Aquí voy a retirar este alfiler para que vean que esta es mi última cadena. Esta fue mi primera. Fui rodeando hasta aquí. Y coloqué acá, acá. Y en esta parte no la voy a dejar abajo, abajo. Si no, les voy a mostrar. 1, 2, 3, 4, 5. Como que en la sexta vuelta conté esa línea del cabello. Y aquí volví a hacer lo mismo hasta llegar a este punto. Yo fijé con alfileres para que pues no vaya a errar en el número de cadenetas que requiero. Esto ahorita yo lo voy a retirar y voy a cerrar en un aro. Pero se los voy a mostrar con un tono claro para que ustedes vean el proceso del cabello. Supongamos que esta es la tira de cabello que yo requiero, ¿no? Esta ya tiene la circunferencia. Voy a aflojar un poquito mi hebra y voy a cerrar esa tira. Obviamente verifico que no esté ninguna tira torcida. Y inserto la última cadeneta en la primera. Así es como voy a lograr formar un aro. Que es lo que está aquí. Que yo no he terminado, pero se los estoy mostrando, como se los digo, con un tono claro. Para que ustedes puedan checarlo mejor. Ya que está hecho esto, lo que voy a hacer es... Primero una cadenita. Y voy a aflojar mi hebra. Voy a dejar el largo que yo decida que requiero. Es el largo del cabello. Y voy a ir al siguiente punto. Aquí jalo. Hago una cadenita de nuevo. La ajusto. Y vuelvo a jalar hasta dejar al tamaño del cabello anterior. Voy al siguiente. Jalo. Hago una cadenita. Ajusto. Jalo hebra hasta ajustar el cabello anterior. Y así voy a ir haciendo el cabello. Esto es pues mera orientación. Como siempre se los menciono. Este es el proceso que yo utilizo para hacer el cabello. Esta es la primer parte. Que es esto. El contorno. Y voy a utilizar este proceso. ¿Qué tan largo voy a dejar el cabello? El mío. Esta primer vuelta. Yo la dejé. Más o menos como a tres dedos de altura. Más o menos eso es lo que vamos a ir haciendo en todas las tiras. Pero ahorita les voy a ir mostrando poco a poco. Primero vamos a hacer este aro. Y vamos a hacer este proceso en cada una de las cadenas que tenemos hasta cerrarlo. Cuando vaya a finalizar el aro. Es decir que ya tenga todo listo el contorno. ¿Cómo voy a terminar este mi último cabello? ¿Cómo voy a cerrarlo? Lo único que voy a hacer es una cadenita y esta hebra la voy a jalar. Como si estuviera a la mitad del tamaño del cabello. Y lo único que voy a hacer es cortarla y jalar. Así es como va a quedar. Así queda totalmente asegurado. Eso es lo que voy a hacer. Y me va a quedar esta primer pues tira de cabello o esta primer extensión. Esta es la primerita. Y entonces ahora sí ya cuando la termines. Haces el nudito que te acabo de mostrar. La cortas y con una aguja comienza a hacer costura. Toma en cuenta los puntos que te dije. Son 6 vueltas desde aquí hacia acá. De aquí a acá dejé como 10 vueltas. Y de ahí vamos al contorno. Esta es la primer tira de cabello que vamos a tejer. Esto es con la finalidad de que te sea más cómodo. Y no estés tejiendo o cargando toda la mafalda al colocar el cabello. Así es que este es el proceso. Ahora vamos a ir haciendo más capas o tiras o extensiones de cabello. Y todas van a llevar este mismo proceso. Así es que aquí pues yo voy a hacer mi costura con los puntos que ya te había contado. Esta parte no la dejes tan pegada a la parte del cuellito. O la solapita de aquí del vestido. Sino un poquito más arribita. Ya te había contado que son como 6 vueltas. Entonces haces una costura. Y ya va a quedar lista la primer tira. Esta costura la puedes hacer con aguja e hilo normal. Un hilo del mismo tono del cabello. Que en este caso es el negro. Y por favor coloca tu extensión de cabello del lado revés. Aquí en el negro no se va a notar. Pero miren. Aquí yo hice los cabellos. Se nota aquí como la V de donde fui haciendo las cadenitas. Yo considero que este es el lado derecho. Y aquí donde se ven los nuditos es el lado revés. Entonces ustedes van a colocar de esta manera. Lo cual va a hacer que el cabello se note con esta caída. Como es lo que está acá. Aquí no se ven para nada los nuditos. Pero es así como está colocado. Con los nuditos de este lado para que el cabello se vea de esta manera. Aquí como les digo voy a seguir este punto. Aquí ya busqué simetría del centro. Y esta línea la fui colocando de esta manera. Igual del otro lado. Y entonces pueden hacer costura. Como se los repito. Con aguja e hilo normal. Hagan lo más pegadito posible. Es decir no hagan hilvanado. Sino si hagan una costura donde quede fijo. Y que al levantar el cabello no se vayan a ver orificios. Después vamos a ir formando extensiones. La primera va a ser una tira que inicie aquí y termine aquí. Así vamos a ir colocando tiras. Con el mismo proceso que les mostré. Cada que terminen una tira por favor vayan cosiendo para que después no se hagan de tiras y tiras. Y no sepan bien el tamaño de lo que acaban de hacer. Así es que así como hice con la primera en esta voy a hacer lo mismo. Lo único es que no voy a cerrar el arito. Pero voy a hacer el mismo proceso de el cabello. Con el mismo largo. Yo dejé más o menos tres dedos de altura. Y en algunas pues me pasé un poquito. Vean. Dejé un poquito más. Esto después lo vamos a poder cortar. No se va a deshacer nada. Queda perfecto. Pero la verdad es que me parece muy cómodo. Porque como les digo no tengo que estar cargando a la muñeca o el amigurumi. Esta técnica de colocar el cabello así. Me ha gustado mucho. Así es que voy a ir formando tiras. Y cada vez que tenga una tira de cabello la voy a ir cosiendo hasta llegar más o menos a esta altura. Si el estambre que tú estás utilizando o el acrílico que usas es un poco más delgado. Te sugiero que hagas dos veces en el mismo orificio el proceso. Por ejemplo aquí yo hice solo uno. Por ejemplo voy a entrar aquí. Voy a hacer uno. Y en este mismo orificio haré dos. Como que hiciera un aumento ahí. Así te va a quedar más abundante. Yo la estoy haciendo sencilla. Porque mi estambre. Bueno mi acrílico es bastante grueso. Entonces considero que va a quedar abundante. Si el tuyo es muy delgado. Puedes hacer aumento. Y va a quedar genial. Cuando vayas terminando tus tiras de cabello. Y las vayas a colocar. Esta la colocamos del lado revés. La siguiente colócala del lado derecho. Y la siguiente revés derecho. Eso va a hacer que el cabello de Mafalda tenga mucho más volumen. Si gustas las puedes colocar. Pues lo más juntas posible. O dejar apenas una línea que se note ahí abajo. El que no tengamos que estar cargando a Mafalda. Mientras colocamos el cabello. La verdad es que nos da una comodidad genial. Y pues podemos colocar cuánto cabello decidamos. Ya fui colocando extensiones de cabello. De esta manera. Así es como pues va quedando mi Mafalda. En esta parte. Ya en la parte superior. Casi no dejé espacio. Aquí están las tiras. Todo lleva el mismo proceso. La costura y todo. Hasta llegar aquí a la parte de la coronilla. Yo no quiero que se note nada de esta parte piel. Y por eso es que voy a tejer una especie como de peluquín. Que es esto. Aquí está un circulito. Y fui haciendo el mismo proceso. Eso es con la finalidad de que. La coloquemos aquí arribita. Y cubra el total de esa parte. En tono piel. Para que más o menos quede así. En todas las tiras. Utilicé la misma medida. Que fueron tres dedos. Del largo del cabello. Así es que eso fue. Creando esta especie de capas. De todas formas. Vamos a cortar el cabello. Pero te voy a mostrar. Cómo comenzar este peluquín. Comenzaré con un anillo mágico. De ocho puntos bajos. Al finalizar esta primera vuelta. Lo que voy a hacer. Es cerrarla. Entonces voy a ir al primer punto. Pero solo voy a tomar la pancita delantera. Entonces aquí. Hago un punto bajo. Hago el mismo proceso. De dejar tres dedos. Pero aquí voy a tejer. Un aumento. Y un punto. Es decir. Aquí en el primero. Hice dos veces el proceso. En el siguiente. Solo voy a tomar. Pancita delantera. Que está. Uno. Y así voy a ir. Continuando. Solo pancita delantera. Aquí me toca. Aumento. En la siguiente. Normal. Pero toda la vuelta. La voy a tejer. En esta pancita. Que se nota aquí. Así. Me van a quedar. Estas. Estas pancitas. Que son las pancitas traseras. En las que voy a continuar. Tejiendo la siguiente vuelta. Ya me quedó. Algo como esto. Aquí. En esta parte. Se nota. Que quedaron. Las pancitas traseras. Entonces. Aquí está. Mi último punto. Aquí. Aquí está. Mi hebra. Voy a continuar. Dejando. El mismo largo. Solo que ahora. Me voy a ir. A estas pancitas traseras. Encuentra. La primera. Aquí queda. Un huequito. Que es el último punto. Que hice. Y voy a buscar. La primer pancita trasera. Que quedó. Es esta. Aquí voy a tejer. Un aumento. En esta vuelta. Que es la tercera. Voy a tejer. Un aumento. En cada una. De las pancitas. Que quedaron. Quedaron 8. Entonces. Voy a hacer. 8 aumentos. Y me van a quedar. 16 puntos bajos. Va a quedar. Algo así. Y voy a replicar. El mismo proceso. De la vuelta 2. Voy a tomar. Pancita. Delantera. De mi primer punto. Hago. Un punto bajo. Alargo. Más o menos. Mido. 3 dedos. Y voy a tejer. Un aumento. Y un punto de estos. Así. Estoy trabajando. Múltiplos de 8. Así que todo depende. Del material que tú estés usando. Y el tamaño. O. O el espacio. Que tú dejaste aquí libre. Por ejemplo. Yo aquí. Hice hasta. Un punto. Y. Dos. Dos puntos. Y un aumento. Que me quedaron. 32 puntos bajos. Es decir. Hice un anillo de 8. Luego en esos 8. Hice. Este punto. Creo que se llama bucle. Luego en las pancitas traseras. Un aumento. En cada punto. Y me quedaron 16. Luego hice. Los bucles. Después. Un aumento. Y dos puntos. Y bucles. Y me quedaron. 32. Así es como yo. Logré. El tamaño deseado. Para la parte superior. De. La cabeza de Mafalda. Si tú dejaste. Un espacio. Más grande. Pues ve. Utilizando. Los múltiplos de 8. En el caso. De que haya. De que la superficie sea mayor. Pues entonces harás. Un aumento y 3 puntos. Un aumento y 4. Así. Dependiendo del material que usaste. Pero esa es. Pues. La referencia que vas a tomar. Iniciar de un anillo. Mágico de 8. E ir aumentando con esos múltiplos. Hasta lograr. Cubrir esta parte de la superficie. Al finalizar. Vas a hacer lo mismo. Que con. Con las tiras. O las extensiones solas. Al finalizar. Pues. Vas a. Hacer aquí. Una cadenita. Cortas tu hebra. Del largo deseado. La jalas. Ajustas. Y ya va a quedar. Cerrado. Este. Como finalizado. El peluquín. O tu punto. Y ya no se va a zafar. No se va a deshacer. Ni nada. Entonces va a quedar. Algo así. Y ya nosotros. Pues. Vamos a coserlo. A esta parte. De la cabeza. Cubriendo. La parte. En tono piel. Vamos a hacer. Una costurita. Y ya habrá quedado. Después. Vamos a hacer. El corte de cabello. Ya hice. Aquí. La costura. Ustedes van a poder. Mirar. Que. Ya. Si se ve. Una pequeña línea. Y color piel. Pero es como. La misma. Que sucedió. Con. Las. Extensiones. O tiras. Más o menos. Así es como. Queda. Mafalda. Ahora. Pues. Lo que vamos a hacer. Es. Yo. Solo tengo. Estas tijeras. Que son las más. Filosas. Y voy a ir. Cortando. Esta parte. Del cabello. Puede ser. Que. Hagan esto. Sobre todo. En la parte. Del fleco. Esto es lo que más. Vamos a acomodar. Porque es lo que vamos. A cortar. Primero. Vamos. A definir. La parte. Del fleco. Que es. Esta de aquí. Separa. Esto de aquí. Para que quede atrás. Y esto. Que sea el fleco. Aquí está. Entonces. Esto es. Lo que vamos a cortar. De manera. Más parejita. Esto no. Más parejito. Y. Entonces. Ahora sí. Vamos a cortar. A esta altura. Y así es como va a quedar. El flequito. De mafalda. Así. Ya la demás parte. Lo que yo hice. Para no cortar. Cabello por cabello. Fue. Pues. Colocarla de esta manera. E ir cortando. Eso va a hacer. Que le dé mucho más volumen. Y ya después. Vas a poder realizar. Pues. Otro corte más. Para. Terminar de darle forma. Al cabello de mafalda. Para darle forma. Un poco más de forma. Porque acá quedó un poco largo. Lo que yo hice. Fue colocarla de esta manera. Miren. Primero la coloqué. Así. Y ya que hice eso. Voy a empezar a hacer. Corte. Pero. Es como si. Formara una U. Con el cabello. De esta forma. Así. Ya así cuando. La colocas de pie. Queda. Este tipo de capa. Y lo mismo voy a hacer. En el otro lado. Te sugiero. Que acomodes. Bien bien el cabello. Y luego comiences a hacer. Este corte. Como en U. Así. Y luego. Ya. La acomodas. Así. Y ya va quedando. Su cabello. En la parte de atrás. Lo único que hice. Lo único que hice. Pues fue cortar. Esto. Que como ustedes notaron. Quedaba como U. Entonces eso fue lo que hice. Y aquí pues nada más. Voy a. Voy a despuntar un poco. Cuídan. De no cortar. Alguna otra parte. O extremidad. Alboroten. Para que salga. Si el cabello está. Si hay cabellos. Mucho más largos. Como ahorita. Y si les da un poquillo de miedo. Pues coloquen su mano. Yo lo. Porque lo estoy haciendo. Como al aire. Para que ustedes puedan ver a cámara. Pero si yo. La tuviera. No en video. Pondría mi mano. Para ir checando. Donde corto. Mira. Aquí queda un cabello largo. Entonces lo que yo hago. Es. Pues colocar mi mano. Allí. Por ejemplo. Eso. Y ya que lo tengo. Ya. Fijo. Hago los cortes. Aquí. Entonces. Así es como queda. El cabello. De Mafalda. Súper frondoso. Esponjado. Si ustedes quieren. Que quede un poco más corto. De abajo. Hagan un poquito. Más de corte. Pero. Pues. La verdad es que. Así queda genial. Lo mismo que hicimos. Aquí. De hacer una especie de U. Lo mismo puedes hacer acá. Peina el cabello con tus dedos. Acomoda lo más que puedas. Y luego ve aquí. Y haces tu corte. Como haciendo una especie de U. Eso te va a ayudar mucho. A equilibrar la parte. Larga que hayas dejado. Sobre todo en esto de aquí. Y así cuando la volteas. Pues queda esta especie. Como. Como de curvita. Que hace que el cabello. Se vea súper abundante. Así es como queda. El cabello de Mafalda. Espero que este video te haya gustado tanto como a mí. Voy a dejarlo hasta aquí. Te agradezco mucho tu like, comentario, suscribirte y que te unas a la familia. Te mando un fuerte y caluroso abrazo mi querida Brenny Crochet por unirte a la familia. Disfruta antes que nadie de todos los videos que están por venir. Gracias, gracias, gracias. Les dejo en la cajita de descripción las redes sociales de Magic Crafters y las mías. Aquí encontrarás la lista de reproducción con todos los videos de este proyecto para siempre niños. El link al blog, el link al canal con Brunito y Charlie y el link a este canal. Gracias de nuevo. Que tus días y noches sean súper geniales. Y recuerda que los sueños no se cumplen, se tejen. Nos vemos en el siguiente video.